¿Qué es la mesa? De la crisis ecológico-social. Dan clase en varias universidades, en la Complutense de Madrid, en la Universidad de las Islas Baleares, en la Universidad Autónoma y se han especializado también en ámbitos que son de mucho interés para nosotros. Me parece que va a empezar su intervención Pilar Vega, que es una experta en la cuestión de la movilidad. En pocos ámbitos somos más insostenibles que en la cuestión del transporte y la movilidad. Entonces, bueno, esa gran cuestión es a la que ella ha dedicado mucho trabajo desde hace muchos años, ¿no? Bueno, acompañando a algunas de las personas que en nuestro país han trabajado más sobre eso, de los que hemos aprendido mucho y seguramente ella los evocará también después a sus maestros. Vamos a, creo que después intervendrá Iván, Iván Murray, que viene de la Universidad de las Islas Baleares, que es uno de los expertos que tenemos en este país en la cuestión de turismo, sustentabilidad, impacto sobre el territorio. De manera que, bueno, con todo el debate que está ahora en marcha, en particular sobre esa cuestión en nuestro país, todo lo que usted quería saber sobre el turismo insostenible y nunca pudo preguntar, pues esta es la ocasión para ahondar en el asunto. Y después intervendrán, pues dos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, Eva Botella, que es historiadora especializada en edad moderna y con intereses amplios dentro de ese campo y que dentro del, bueno, muy familiarizada con el ámbito también de los estudios culturales, donde ha realizado contribuciones valiosas. Y después Adrián Almazán, que está en nuestro departamento de filosofía, bueno, con intereses también amplios, está trabajando mucho sobre la cuestión de la técnica, especialmente en relación con Cornelius Castoriadis, y que va a presentarnos alguna reflexión también sobre otra de las dimensiones importantes de los problemas que estamos abordando aquí, la cuestión campo-ciudad, y también sobre cómo vivir en estos territorios rurales a los que estamos dando la espalda desde sociedades tan urbanizadas como la nuestra y en qué medida podemos prever cambios ahí. Os dejo ahora con los cuatro y tendremos también, bueno, un par de horas, igual que en las sesiones de la mañana para esta sesión, podemos, si hay un debate vivo, nos podemos alargar un poquito más, aunque el límite absoluto serían las ocho menos cuarto ya por el cierre del edificio y demás. Pues gracias. Voy a pasar la otra hoja de firmas, la de la tarde, la hago circular. Ah, vale. Buenas tardes. Me había hecho el propósito de ponerme de pies, porque yo hablo mejor de pies, pero resulta que me he caído hace dos días y no voy a estar con la pierna en horizontal. Bueno, efectivamente, pues llevo como 30 años dedicándome a esto de la movilidad y bueno, llevamos mucho tiempo hablando de alternativas. Han pasado 30 años y más y todavía no avanzamos demasiado. Me gusta hablar del cambio de paradigma porque es de lo que está hablando todo el mundo, pero con una visión que yo creo que nos ayuda a poco a avanzar. Paradigma sería la teoría, según dice el diccionario de la Real Academia, o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y el modelo para resolver problemas y avanzar. Bueno, pues se supone que se definen paradigmas para resolver esos problemas. ¿En qué situación estamos? Pues en este momento se quiere pasar de un modelo basado en la velocidad y en la fluidez del tráfico motorizado a un modelo en el que lo prioritario sean los transportes no motorizados, andar, caminar y utilizar el transporte colectivo. Este cambio sería bueno, así tal cual, para una transición ecosocial. Eso en ese marco es en el que estamos. ¿Cuándo aparecieron los problemas de la movilidad? Bueno, pues a finales del siglo XIX y principios del XX. Teníamos un espacio urbano ocupado por vehículos, vehículos no motorizados, de transporte a sangre. La calle estaba viva, llena y bueno, había una serie de problemas de congestión, pero los problemas no eran de la magnitud que conocemos en este momento. Este señor, si alguno lo conocéis, es Henry Ford y es el que diseñó el Ford T para toda la humanidad. Bueno, lo compraron los que pudieron efectivamente y bueno, pues la producción en cadena permitió hacer muchos Ford T para que el mundo americano pudiera motorizarse. Estas son las fábricas de Detroit que tenía Ford en Detroit. Luego también otras empresas o compañías fueron asentándose en esa ciudad. Hoy vemos cómo Detroit ha caído, pero no porque la gente haya dejado de utilizar los coches, sino por cuestiones de deslocalización productiva, etc. Los primeros atascos se registran a principios de la primera década del siglo XX. Pues aquí tenemos los atascos de Times Square que efectivamente ahora lo han convertido en un espacio de encuentro, un espacio habitable, peatonal y que en aquel momento, como vemos, pues era un espacio de atasco. Y tenemos la Gran Vía que a pesar de que, bueno, pues todo el mundo habla muy bien de la Gran Vía, fue un despropósito porque se desalojaron a miles de familias que vivían en ese espacio donde no había Gran Vía, sino que había un tejido urbano consolidado y mucha actividad económica de pequeño comercio y artesanado para poder construir una vía que diera sitio al coche en aquel momento. Bueno, coches tirados primero a sangre, ¿no? Entonces, aparece un nuevo territorio distinto que se marcan con espacios y tiempos distintos. El nuevo modelo productivo necesita un nuevo modelo territorial y urbanístico y, bueno, también necesita un nuevo modelo cultural. El modelo cultural de donde parte, parte de algo que no tuvo gran trascendencia en 1909 cuando Marinetti publica el Manifiesto Futurista y, bueno, pero que ese pozo a favor de la aceleración y la velocidad, pues ahí quedó y llegaba a decir Marinetti, que seguro que sabéis más que yo, que un coche veloz corriendo era más precioso o bello que la escultura de esa motracia, ¿no? Bueno, ese dicho y ese rintintín que se ha repetido en varias ocasiones, realmente es lo que la gente veía, que la velocidad era algo bueno, bonito, que les gustaba, que lo deseaban e incluso, bueno, pues les permitía llegar a la felicidad, ¿no? En esa aceleración, ¿no? Las propuestas teóricas de los años 20 y 30, desde el urbanismo y desde el territorio, pues crean un nuevo panorama distinto que acaba con la ciudad preindustrial, una ciudad vicarrada, antihigiénica, una ciudad que no permite que haya fluidez y velocidad en el cambio de mercancías y personas entre unos puntos y otros del territorio y entonces, pues aparece este señor que también ha sido muy, no sé, como alabado por toda la urbanística, es el señor Lecogussier, que, bueno, pues nos dice que ordenará la ciudad y el territorio junto con sus amigos de las conferencias internacionales de arquitectura moderna de los años 20, en concreto en la del año 28, en la Le Sarrat, donde se dice cómo tiene que ser el territorio, que el territorio tiene que ser separado, no puede ser mezclado, multifuncional, sino que tiene que ser segregado por bloques y que cada pieza del territorio, pues tiene que tener una función, un tiempo y un espacio. Bueno, se podría resumir la carta de Atenas en este quema muy sencillo, luego será más complicado, pero podríamos decir que hay un espacio para habitar, que normalmente suele ser el espacio donde se vive, que es un espacio más femenino, es el barrio donde solo se reside, el espacio para trabajar, producir, que es el espacio de los polígonos industriales, de donde iban los hombres a trabajar, y luego habría para conectar un espacio de recrear, de ocio, de comercio, que serían los centros comerciales, en donde estarían los espacios de encuentro, etc. Entonces, el espacio para habitar se supone que tiene un radio limitado, que se puede hacer todo a pie, y que el espacio para trabajar hay que hacerlo con transporte motorizado, bien por transporte público o por, fundamentalmente, por automóvil. Esas piezas del territorio, ¿cómo se conectan? Se conectan a través de grandes canales, que son las autopistas, y que dan sentido a ese nuevo modelo que había pensado la carta de Atenas. Todo el urbanismo de los, hasta la actualidad, está basado en esa carta de Atenas. Tú coges un plan general ahora mismo y te habla de todos esos polígonos industriales, polígonos residenciales, sistemas generales, etc. Bueno, ¿qué pasa después de los años 50? Que ese modelo de la carta de Atenas no es exactamente igual, porque en Estados Unidos tiene mucha fuerza, ¿no? Sobre todo porque habían estado los héroes de la guerra machacados en el frente, y cuando llegan al suburbio, bueno, cuando llegan a las ciudades americanas, pues el gobierno americano les ofrece la felicidad, el gobierno americano con todas las multinacionales, que como veis en este cartel de publicidad, es de General Electric, ¿no? Usted tiene que irse a vivir lejos, en una vivienda unifamiliar, y tiene que además equipar toda esa vivienda con muchos electrodomésticos, y que los voy a hacer yo, ¿no? General Electric dejará de hacer, seguramente, que armamento, y se pone a hacer lavadoras y frigoríficos. Bueno, pues sí, se abandona la ciudad donde se vive, compacta, y se va, y se anima a la gente desde el propio gobierno con unas subvenciones y con unas hipotecas muy, muy baratas, a vivir a kilómetros de la ciudad central, a un terreno donde, bueno, pues era muy barato, y todo el mundo abandona las ciudades, muchas familias, sobre todo las que iban a tener hijos, y se van a vivir a los Living Town de los años 50, usted puede elegir el modelo de, la tipología de vivienda que usted quiera, para, pues la quiere con cuatro, con cinco dormitorios, con chimenea de Daniel Buno, como usted quiera, pues ahí la tendrá, ¿no? Y además, a veces, las podías también encargar por correo, y te mandaban a la casa las piezas, y si tú eras un poco habilidoso, te podían montar como un montaples por las casas con tus amigos, ¿no? Claro, el modelo que hace tiene el mall, ¿no? Que es esto, ¿no? Y ese mall, pues es donde están aparcados miles y miles de vehículos, ¿no? La televisión y los medios de cine y las revistas y la venta por correo, pues yo creo que sí que permitió que ese modelo, pues se fijara culturalmente entre las familias, ¿no? Todos vemos la televisión, compramos las cosas que nos dicen, nos movemos como nos dicen. A Europa, evidentemente, este modelo llegó un poco más tarde, llegó justo cuando, bueno, pues a finales de los, a mediados de los 50, ¿no? Y, bueno, pues la reconstrucción fue un poco lenta, pero cuando ya la reconstrucción de los desastres de la guerra, pues fue colocando las ciudades, pues se pasó del pesimismo, pues a la esperanza de un mundo mejor, que era un mundo mejor con consumo. Y comienza la motorización de las familias, comienza la adquisición de vivienda de todo tipo, pero también en las, en las Don't Town, en las Newtown, por ejemplo, en Inglaterra, se diseñan también, quizá de forma más racional que había ocurrido en Estados Unidos, ¿no? Y además, pues se había pensado que estas casas tenían que estar dotadas de cobertura de transporte público, y eso fue así hasta al principio. Pero las cosas no fueron así, la gente, en cuanto pudo tener coche, pues se movió en coche, y los coches hicieron que se generaran problemas en las ciudades. Y uno de los graves problemas, pues era la contaminación atmosférica, y que se produjo, por ejemplo, en Londres, en diciembre del 52, donde fallecieron 12.000 personas. Eso es lo que se dice, ¿no? En el año 56 se publica el manual de capacidad de carreteras americano. Ahí se decía cómo tenían que ser las ciudades y cómo tenían que ser las carreteras que entraran en las ciudades. Entonces las ciudades comienzan a hacer sitio a estas grandes vías. Pero estas grandes vías ya venían de atrás, porque Le Cogusier ya hablaba de ello, incluso cuando vino invitado por Mercadel en los años 20 a Barcelona, porque asesoró en el plan general, pues también decía cómo tenían que penetrar esas grandes vías en las ciudades para poder comenzar a construir ese nuevo modelo de ciudad. En el año 29, como ya había tráfico, había bastante tráfico, se crea una asociación holandesa que se llama Living Stream, que todavía existe y que lo que quería era dar vida a las calles que habían sido ocupadas por los vehículos. En el año 51, esta asociación comienza una campaña para pedir que se pinten en las calles unas bandas blancas y negras, que se llaman Pasos de Cebra actualmente, y que era para que se calmara un poco el tráfico en esos espacios que comenzaban a correr los coches por esas vías por donde jugaban los niños, etc. A partir de ese momento, pues los gobiernos comienzan a ver que realmente hay una gran mortandaz en las carreteras y en las calles de las ciudades por el tráfico y empiezan a peatonalizar algunos espacios centrales de La Haya en el 60, de Copenhague en el 62, Düsseldorf en el 64, Colonia en el 65. En el año 63 sale este manual que había sido encargado un informe por el gobierno británico a este señor que es Colin Buchanan y le dice que estudie una serie de ciudades británicas para ver qué soluciones se pueden dar al tráfico de esas ciudades. Entonces, en este manual se viene a decir que lo que hay que hacer es separar los tráficos peligrosos. Y hablaba de varios niveles donde por un lado irían los peatones, por otro irían los coches, todo segregado. A mí este modelo me parece que no es lo que se debe buscar, pero bueno, en su momento tuvo bastante plasmación en las políticas de movilidad de muchas ciudades. Lo que sí que es una idea novedosa y que se ha retomado incluso ahora por urbanistas, biólogos, ecólogos, es el concepto de área ambiental donde se habla de que tiene que haber unos espacios que sean autosuficientes, donde todo esté en cercanía y podamos vivir en ese espacio y poder hacer todo prácticamente andando y donde los tráficos quedarían un poco al margen de la vida cotidiana de las personas. Y esta idea ha sido retomada por las macromarzanas de Salvador Rueda, que bueno, que no es una idea novedosa, sino que ya venía un poco de aquí. Bueno, estas son las primeras peatonalizaciones que se hacen en los años 60 en Europa, pero las infraestructuras de gran capacidad entran en la ciudad. Esto es el entorno de la plaza de Carlos V y es el escalestriz conocido como el escalestriz de Atocha, que se hace en el año 60 y algo, no sé si lo tengo aquí o no. Bueno, el impacto era estupendo, ¿no? En la plaza mayor de Madrid, que era una zona jardinada, empezaron a entrar los coches. Como solución se hizo un gran aparcamiento abajo para que se solucionara el problema y ahora tenemos una palaza llena de coches soterrados. Pero ahí están los coches que entran por aquí. Y bueno, esto es Alfonso XII, creo que es. No, esto es Alcalá. Entonces, estamos totalmente agujereados. Se retiraron los bulevares de Madrid. Tenemos el de Velázquez. Este es el de Alberto Aguilera. Bueno, tenemos... Esto ya no lo tenemos. Se supone que se van a recuperar. ¿Qué pasa en los años 70? Que, bueno, que además de buscar que hubiera fluidez del tráfico, empiezan a plantearse que es necesario controlar la congestión, que hace que no sean operativas económicamente las ciudades. Entonces, pues hablan de problemas distintos a la congestión, que son la contaminación, la siniestralidad, la seguridad vial, bueno, la renovación urbana, las casas habían perdido valor en zonas muy contaminadas y con mucho tráfico, por el ruido. Entonces, ¿qué se busca? Se busca reducir el número de vehículos y la velocidad de circulación. Ese se tiene, en los años 70, se fija como objetivo y se intenta llevar a la práctica en algunos países. Pero todo va muy lento. En los años 71, 72, hay una serie de familias que protestan en Holanda porque los coches no les dejan espacio para el juego y entonces estos niños, que tienen pinta de ser muy traviesos y tal, pues las madres los ponen ahí a protestar y los niños protestan y consiguen que se calmen algunas calles. En el año 72 se produce la Conferencia Estocolmo y esta imagen muchos la conoceréis porque es Laureano López Rodó circulando en bicicleta por Madrid después de venir de la Conferencia Estocolmo una persona del Opus Dei, muy formada, pero que, bueno, que no dejaba de creer en que el crecimiento pues no podía parar, ¿no? Pero es el momento en que se redacta el documento de los límites del crecimiento. Es decir, que ya en aquel momento, año 72, seguro que, pues creo que había otro libro que se llamaba Una sola tierra, que ya hacía este diagnóstico porque yo creo que fue para preparar la Conferencia de Estocolmo. Quiero decir, que ya se sabía en el año 72, hace muchísimos, muchísimos años que estábamos fatal, fatal, ¿no? Bueno, pues en el año 73, pues como una bendición, viene la crisis del petróleo y, claro, pues eso es una oportunidad para las alternativas de la movilidad sostenible, ¿no? Empiezan a haber combustibles y abastecimiento en las gasolineras europeas y entonces los europeos, pues, empiezan a hacer algunas acciones transgresoras como esta de ocupar las autopistas en Inglaterra y de ocupar el espacio público para la bicicleta, ¿no? Bueno, pues todo esto tuvo su poso y fue, yo creo, que tuvo algo que ver la crisis del petróleo y las oportunidades que se iban abriendo en ese momento a esas nuevas formas de utilizar el espacio público y a mediados de los años 70 comienza a hablarse de que hay que aplicar, pues, algunas medidas, ¿no? Y una es el patio residencial, donde, que algunas calles de Madrid ya lo tienen, ¿no? Por ejemplo, desde los años 70, ahora que se han impuesto en el siglo XXI, han pasado muchos años para una medida tan fácil porque no requiere de grandes transformaciones urbanas sino de configurar la calle de otra manera con el mismo, casi a veces con el mismo, con mismo firme no hay que cambiar más que pintura y señalización pues lo que se hace es que se modifique la configuración de la calle se cambien las reglas del juego que se utilizan en ese espacio y donde la prioridad no sea del coche sino que es de los peatones, de la estancia, del juego y en ese sentido, pues, esto es muy ilustrativo cuidado, esto no es que niegue el coche ni nada que se le parezca esto, el capitalismo, lo acepta al 100% no le crea ningún problema para su modelo productivo o sea, que los coches vayan lentos o que se aparquen esto no es nada transgresor, por decirlo de alguna manera, ¿no? entonces, hasta el punto que en el año 76 el Ministerio de Transportes Holandés pues, hace, redacta una normativa que facilita a los ayuntamientos que se vayan adaptando a estas nuevas criterios de movilidad en los espacios públicos en el año 75 se celebra el seminario de la OCDD donde se crea un documento que se llama Mejores ciudades con menos velocidad con menos tráfico y, bueno, pues, todo gira en torno al calmado de tráfico al templado de tráfico hay que ir más lentos eso sí, pero con el tráfico no podemos evitar el tráfico se empieza a poner poco a poco los aspectos ambientales pero en una posición secundaria el objetivo es solucionar los problemas de congestión porque a la COE o OCDE lo que les interesa es que no se pare la economía gestionar mejor las infraestructuras existentes para que no haya congestión y, bueno, ver qué se puede hacer en un contexto de crisis del petróleo claro, mientras en los países del norte de Europa y centro de Europa pues estaban haciendo estas cosas de calmado de tráfico y en España vivíamos en este panorama de los barrios de Madrid, ¿no? donde el coche aparcaba en cualquier lado donde no había espacios de equipamientos de estancia, por ejemplo, en las calles figuraros, pues esto era los años 70 donde tampoco era prioritario sacar el tráfico de los barrios lo prioritario era que asfaltaran las calles que hubiera agua en las casas que hubiera colegios que hubiera equipamientos médicos, sanitarios entonces el tráfico no era la prioridad pero sí que lo que sí que es prioritario para el gobierno y para los gobiernos municipales es hacer más infraestructuras para el coche túneles subterráneos infraestructuras que penetren la ciudad hasta el punto que cuando se inauguraba una vía de este tipo pues había miles de personas que iban a aplaudir porque estaban deseando que hicieran la carretera y era una reivindicación de la gente, ¿no? de las ciudades esta es la calle Preciados en el año 66 hasta el año 78 no se hace peatonal y cuando se hace peatonal pues es un conflicto con los comerciantes con muchos vecinos porque allí era una zona donde residía la población todavía y la gente aparcaba por allí y no querían como veis en la foto los peatones están marginados en una estrecha acera y se había dejado paso a cuatro carriles o tres, cuatro creo que eran para el coche daros cuenta que ahora la calle Preciados vamos solo peatones, ¿no? o sea que la concepción este modelo que se extendió por Europa y Estados Unidos hace mucho pues llega a España a mediados de los 80 y empiezan a redactarse tanto en todas las áreas metropolitanas una cosa que se llamaba estrategias territoriales donde iban a suponer la solución de todos los problemas de las áreas metropolitanas que ya venían del acoplaco y de los órganos de metropolitanos que había también en Cataluña en Bilbao Valencia, etcétera pero en bueno pues ya cuando llegan las comunidades autónomas se hacen estrategias territoriales para ver por dónde tienen que tender las ciudades eran gobiernos del cambio en aquel momento socialistas gobernados con la izquierda en general y las estrategias del cambio eran más colonización del territorio más infraestructuras más coches etcétera no penséis que en aquel momento era algo idílico y que pensaban en los peatones ni nada que se le parezcan entonces por ejemplo pues de aquella época son las grandes superficies comerciales los Carrefour todos bien conectados con autopistas se potenciaban modelos polinucleares por ejemplo en la Comunidad de Madrid Mangada estaba deseoso de hacer modelos polinucleares para que lo que ha hecho es pues hacer un territorio pues muy disperso alejado etcétera como de viviendas unifamiliares por todo el territorio de la Comunidad de Madrid todo esto estaba fundamentado en una serie de algo que se aprobó en el año 72 que era la ley la red arterial de Madrid que se fue pues lo fueron asumiendo todas las gobiernos posteriores y claro pues hoy tenemos unas dotaciones de anillos de circunvalación y de radiales y de vías de todo tipo estupendas donde podemos pues ir muy lejos en poco tiempo si no hay esto que se llama congestión y donde el tráfico siempre pues suele ser lento ¿no? entonces el problema cada vez se hacía mayor ¿no? es un círculo vicioso donde el colapso circulatorio hace que se hagan más infraestructuras las infraestructuras generan un alejamiento de todas las actividades productivas y residenciales y esas crean otros tráficos y esos tráficos pues deterioran el transporte público porque comparten el mismo espacio y el transporte público no puede funcionar las soluciones en el año 86 se constituye el consorcio regional de transportes que parece que está muy bien pero hay que tener una visión crítica también sobre esto ¿no? porque figuraros ahora el abono de 20 euros para los chavales ¿no? mis alumnos pues suelen hacer alumnos que viven en Villalba en Colmenar en Móstoles hacen cuatro viajes diarios con ese abono ¿no? es decir estamos generando fácil movilidad en un territorio muy distante muy alejado y yo no sé si eso es muy sostenible pero bueno en aquellos años pues claro Madrid era un caos o sea se aparcaban las aceras recuerdo la plaza del 2 de mayo completamente aparcada las aceras la gente no podía entrar en los portales era una situación me acuerdo unos amigos que vinieron de Bilbao y en un trayecto corto desde desde Ortega y Gasset a Bilbao tardamos dos horas y media y entonces pues claro decían bueno bueno esto me mata Madrid o sea esto es horroroso nadie lo entendía y es que esas cuestiones pasaban ¿no? pues aquí en aquella época EDENAT que era una organización ecologista que ahora está incluida en ecologistas en acción pues comenzaba a dar la alarma de qué es lo que pasaba con con todo con todo esto ¿no? entonces una de las cosas era un momento en que el transporte público no hacía más que encarecerse pues hicieron una campaña a favor de de saltarse el autobús con un bono gratuito que pero bueno hubo pues pues detenciones hubo problemas pero en aquel momento se podían hacer no había ley Mordaza ¿no? en el año 90 pues nos subimos ahí Ramón y no sé si alguno conoce Ramón Fernández Durán que era de Aidenac también Manolo Márquez y Nacho Peces se subieron a la Cibeles para colocar este cartel donde se decía que el coche devora la ciudad y que bueno pues que ha sido muy difundido es un lema que es muy utilizado en la crítica al modelo de transporte en el año 90 ese acto fue dentro del marco de unas de una de un referéndum que se hizo informal sobre el tráfico en Madrid para pedir que otra política de transporte se hizo un documento una alternativa al transporte de Madrid y bueno casi todo se puede decir que ya estaba escrito quiere decir todas estas cosas que ahora se reivindican pues ya estaban escritas hace muchos años ¿no? y antes esto venía de atrás o sea que se pide pero los gobiernos no responden luego estuvimos en una campaña contra la M40 porque pensábamos que ese anillo de circunvalación era lo que generaba más tráfico o sea el gobierno lo vendía en el gobierno era creo que Borrell en aquel momento y lo vendía como que el anillo de circunvalación iba a canalizar los tráficos justo nada más a inaugurarse esa vía lo que ocurrió es que estaba totalmente colapsada ¿no? entonces pues nosotros creíamos que no se tenía que hacer porque además potenciaba la colonización territorial a más larga distancia pero la M40 ahí está y la M50 posterior también lo que decíamos es que bueno quien siembra carreteras recoge atascos claro y todos los problemas que genera este era el túnel de la M40 en el monte del pardo con lo cual el impacto era tremendo pero llegado el siglo XXI no paran de hacer obras y se hacen las obras de la M30 que fueron que nos ha indudado al ayuntamiento de Madrid hasta no se sabe los años hubo protestas pero tampoco el gobierno de ese momento hizo nada ¿no? con el cambio de siglo los problemas son aún mayores esta es una imagen de Madrid con todos los problemas de contaminación pero hay muchos más retos que tiene que afrontar la movilidad por ejemplo una es el envejecimiento de la población tenemos una movilidad de una población muy mayor que está muy como la mía ahora mismo discapacitada figuraros que hay 13.500 personas seguro que ahora hay más llegaremos a 15.000 porque esto son datos del 14 mayores de 100 años que también se mueven ¿no? y entonces claro no se mueven en coche algunos se moverán en coche viven a veces en un suburbio de estos donde no hay transporte público donde no hay tiendas y tienen que moverse en ese espacio o sea el problema es de una dimensión espantosa bueno hay muchas personas que tienen dificultades para subir o bajar la acera todas estas cosas cruzar la calle tenemos que tener un espacio preparado para esto hay muchos bastones y andadores por la calle tenemos el problema de cómo se frena el modelo territorial cuando ya es que está expandido fuera de las fronteras de la comunidad de Madrid el modelo se materializa también en Castilla y León en corredores de Segovia en corredores de Guadalajara en el corredor de la Sagra y esto es movilidad que se genera cotidianamente en el ida y vuelta a Madrid claro es que lo que ha ocurrido con esto es que hemos ido ocupando muchísimo espacio en el último informe de la OSE dice que entre 1987 cuando yo decía que a partir de esa segunda mitad es cuando cambia el modelo hasta el 2011 en sus estudios dicen que se ocupaban bueno eso está mal 55 creo que es 55 hectáreas al día de suelo artificializado entre infraestructuras y espacio ocupado entre el 2005 y el 2011 en plena crisis económica se han ocupado 109 hectáreas al día es que la crisis no se ha notado apenas claro necesitamos estos canales que nos decía lo que ocurre para conectar las piezas de la ciudad sin esto no funciona la ciudad territorio o región se sigue construyendo y figuraros en los últimos datos por lo que quizá no crece tanto las ciudades centrales pero crecen todas sus áreas metropolitanas arriba hacia Madrid ha crecido ha crecido Arroyo Molinos la zona de Madrid Getafe San Sebastián de los Reyes Las Rozas todos estos municipios han crecido entonces es decir que el modelo no para esto no parece que el paradigma haya cambiado pero el modelo tiene que responder también a este reto al de la salud de las personas la salud de las personas se ve deteriorada por la contaminación atmosférica por la contaminación acústica y también por el modelo de centralismo que tenemos en el 75 había un 20% de la población con permiso de conducir y ahora tenemos toda la población adulta porque son 20,6 millones de habitantes que tiene permiso de conducir porque el territorio para que pueda ser practicado para que pueda la gente ir de un sitio a otro necesita ese permiso de conducir bueno tenemos el reto del cambio climático la calidad del aire el ruido la sinestralidad parece que está mejorando porque han bajado el número de muertos pero se ha incrementado el número de heridos pero el parque de vehículos no deja de crecer bueno ¿qué decía en el programa 21 de Río? pues que teníamos que mejorar este tipo de problemas ambientales en las ciudades y el tráfico urbano debería de ser modelado la carta de Albor que se firma en el año 94 se supone que se han adherido cientos y cientos de municipios pero parece que las cosas no han cambiado demasiado hemos hecho agendas 21 tenemos un libro blanco del transporte que dice que tenemos que hacer planes de movilidad urbana el pacto de los alcaldes que los han firmado muchísimos alcaldes españoles pues también quiere reducir las emisiones de CO2 no dice el 20% sino el 40 hemos hecho muchos documentos el plan de acción de la estrategia de ahorro y eficiencia energética todos muchos documentos todos hablan de que tenemos que cambiar una de las últimas cosas que se hizo es la ley 2.2011 de economía sostenible que en la parte de movilidad se aprueba en el año 14 porque los ayuntamientos piden que no se pueden adaptar y se está cumpliendo esta norma que a ellos lo que les obligaban era tener planes de movilidad urbana sostenible que son se supone lo que cambia el paradigma de la movilidad pero resulta que se han hecho estos documentos solamente con una finalidad cobrar las subvenciones para el transporte urbano de las ciudades luego realmente muchas ciudades no están llevando a cabo los contenidos y medidas de ese plan en el 14 se hace el paquete de movilidad hay muchos en el cambio de paradigma hacia la sostenibilidad sirve todo porque todos esos planes de movilidad y en todas las alternativas de las ciudades parece que vale todo vale todo por ejemplo construir sobredimensionados espacios de estacionamiento se supone disuasorios para que la gente coja el tren a 30 kilómetros y luego coja y haga 5 kilómetros en tren y lo deje apartado ahí eso son cuestiones que dejo para el debate el teletrabajo como si así no se gastara energía y la gente no le afectara a su vida cotidiana del estrés que le produce también trabajar en la vivienda la electromovilidad que parece que ahora es la panacea de todo es la solución a los problemas de movilidad se reduce el consumo energético realmente o es que el consumo energético y el tubo de escape de los vehículos está a cientos de kilómetros en una central térmica en una central nuclear ¿dónde está? sí ya termino a veces se hacen espacios calmados en los centros de las ciudades para que el turismo pueda disfrutar y caminar y disfrutar de esos espacios pero en los barrios en las periferias en los pueblos pues el coche sigue libremente campando a a su libre albedrío hay combustibles alternativos hay la gestión de la demanda de de hacer los horarios escalonados sirve para algo o potencia que se extienda la movilidad motorizada a lo largo de todo el día el transporte público es todo sostenible bueno los resultados aquí tenía algunos y parece que las ciudades pues cambian transporte peatonal por bicicleta cambian transporte público por bicicleta pero realmente el coche en muchas ocasiones sigue permaneciendo o incrementa su utilización bueno tenía aquí los ejemplos de por qué es tan difícil a veces poner por qué a la izquierda le es tan difícil poner en marcha medidas este es la casa el caso de Galileo que quizá no estuvo bien planteado puede ser y enseguida hubo protestas la super isla de Barcelona donde también hay protestas pero sin embargo cuando la derecha ha hecho áreas peatonales o ha querido hacer espacios estanciales esta es la concejala de seguridad del gobierno de Gallardón donde coge una imagen que siempre ha sido reivindicativa del movimiento ecologista y de los movimientos de viandantes y peatones y resulta que la hace la derecha y está fenomenal nadie protesta Gallardón inauguró sin ninguna participación un montón de espacios peatonales sin ninguna participación vuelvo a repetir y no pasó nada todas las zonas de Arenal todas las calles en torno a la Puerta del Sol no hubo participación alguna y no pasó nada la derecha puede peatonalizar y la izquierda no donde está las barreras para el cambio del paradigma de la movilidad son muchísimas y bueno pues nada lo dejo aquí porque me dice Jorge que se me acaba el tiempo gracias bueno hola buenas tardes muchas gracias por haberme invitado y bueno intentaré hablar de un poco pues de como lo ha dicho todo lo que usted quiso saber y nunca se atrevió a preguntar sobre el tema del turismo bueno en fin si la idea que tenía era un poco aprovechando que en el entorno de los países catalanes ha emergido una cédula de resistencia antiturística que el señor Mariano Rajoy y otros personajes del gobierno español está calificando como turismófobos o la turismofobia emergida en esos territorios pues vengo a un poco a prodigar la palabra de la turismofobia así que vamos a ver cómo va la cosa fuera de cachondeo lo que sí que es muy interesante es que han ido apareciendo en los últimos años voces de resistencia y más aún movimientos críticos sobre todo en los espacios urbanos donde más fuerte es el azote turístico en los últimos tiempos y esto yo creo que ha abierto un espacio de reflexión crítico de enorme potencialidad y también de una urgente necesidad de articular toda una serie de resistencias por lo cual necesitamos en cierta manera construir nuestros discursos nuestros argumentos para ir resistiendo y también construyendo alternativas a ese modo de vivir nuestros espacios urbanos pero no solamente los urbanos sino también esos espacios rurales que cada vez más son únicamente espacios contenedores de pues imágenes idílicas para ser transformadas luego en nuevos productos turísticos cada vez más lujosos etcétera etcétera en cierta manera lo que estamos viendo es un proceso de turistización planetaria a unas marchas bastante forzadas no es casualidad que cuando estalló la gran crisis financiera global recordemos que hubo una crisis y que algunos todavía estamos metidos en ella de la que no hemos salido pues parecía que el mundo se terminaba al menos el mundo del capital como luego diría bien diría Warren Buffett la lucha de clases existe y la ganamos nosotros y de hecho bien bien que la han ido ganando a lo largo de los últimos años pero en ese momento hacia el 2008 2009 se empezaron a plantear seriosas dudas de cuál sería el nuevo nicho de acumulación esa nueva frontera en la que poder conseguir rascar nuevas pluralías y una nueva un nuevo espacio para la acumulación del capital en ese momento si recordaréis estaba preparando la cumbre de río de 2012 y se sacaron de nuevo de la chistera con el abracadabra típico pues un nuevo palabra con otro concepto que sería ese del capitalismo verde o la economía verde no era otro más que plantear la naturaleza como una nueva estrategia de acumulación del capital no es decir podemos expandirnos y así sacar una victoria una solución de estar win-win no en que todos ganamos solucionamos la crisis ecológica y solucionamos los problemas de reproducción ampliada del capital pues en el documento que se elaboró en ese momento resulta muy interesante como una de las actividades estratégicas para resolver todos esos cuentos era a través de la profusión del turismo a escala planetaria no es decir si tú quieres resolver todos tus problemas no y de allí un poco respondiendo a la presentación pues opta por él por la cosa turística turistízate no de hecho pues hemos visto como por ejemplo en esa ley de la economía sostenible que promulgó el gobierno zapatero una de las líneas también estratégicas era que España debía optar por ser un país turístico apuntaban por aquel entonces en una reunión de los del consejo de ministros que se hizo en Palma en 2009 era nos hemos equivocado es cuando hizo el mea culpa hemos optado por el modelo inmobiliario cuando España debería ser un país turístico ostras nosotros en Baleares estábamos realmente flipando en colores porque si algo éramos éramos una superpotencia turística y España no es que no fuera poca cosa sino que era el tercer país turístico del mundo el tercer cuarto por tanto no sabíamos muy bien que es lo que pasaba allí de hecho ya en los 60 a mediados de los 60 el señor Fragair y Barner en el libro Horizonte Español en un capítulo muy interesante sobre el turismo plantea claramente cuál debe ser la estrategia el modelo económico español centrado de manera muy significativa en el despliegue de todas las potenciales turísticas de la economía española porque debía en cierta manera satisfacer o cubrir ese déficit comercial que tenía de manera crónica por tanto esa urgencia a la hora de atraer esas divisas esos dólares y esos marcos alemanes con alas que llegaban en forma de turistas aquí en las playas españolas si miramos lo que fue pasando a lo largo de la corta o la reciente historia económica española podemos ver que sobre todo es con el desmantelamiento podríamos decir de las estructuras económicas anteriores a la entrada de la Unión a la Unión Europea cada vez más se va especializando el que digamos el sistema económico español en la triología hispana que no es la triología mediterránea que nos hablaba José Manuel esta mañana sino que la triología hispana vendría marcada por turismo un sistema financiero que pudiera apalancar todo ese modelo luego inmobiliario es decir ladrillo playa y banca podríamos decir eso sería esa triología hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria en cierta manera el funcionamiento de esa triología descansaba podríamos decir en buena parte en el efecto riqueza que se iba generando también entre la sociedad española entre las clases populares a través de la expansión del crédito barato etcétera etcétera pero de golpe no se atrapa la crisis se produce en todo el colapso financiero y también el despliegue del efecto hacia el resto de la sociedad con todo lo que sería la expansión del paro los impagos etcétera etcétera lo que hemos viendo durante todos estos últimos años cae en picado lo que es la la construcción de inmuebles es decir todo el sector inmobiliario y de la construcción cae en picado y la banca necesita ser rescatada la banca es rescatada por el estado como bien sabéis pero después tenemos todo un parque allí latente un parque inmobiliario descomunal dos millones de viviendas vacías viviendas que van quedando vacías en buena parte sobre todo del litoral pero también en las principales ciudades del estado español y de golpe en esos momentos aparecen nuevos mecanismos nuevos instrumentos que facilitan lo que sería el poner en circulación todo ese parque inmobiliario como son estas nuevas plataformas tipo Airbnb HomeAway etcétera etcétera boom o esa burbuja inmobiliaria de golpe muta en una nueva burbuja de tipo turístico es decir ya no son el interés que hay detrás de la circulación o del circuito inmobiliario ya no están fijados en torno a lo financiero sino cada vez más se fijará en torno a lo turístico y todo esto es gracias a que se restablecen en cierta manera los mecanismos que permiten que España siga siendo un país barato un destino barato ¿no? los procesos de devaluación del trabajo ¿no? con todas las reformas laborales etcétera etcétera en un momento dado en el 2007 2009 que las compañías low cost empezaban a tambalearse y a caer pero de golpe evidentemente después de ser intervenidas vuelven a resucitar y todo eso hace que se vaya restableciendo el circuito turístico en el estado español y aparece o se produce todo el fenómeno de las turbulencias en el resto del Mediterráneo sobre todo el Mediterráneo meridional y oriental ¿no? con todos los conflictos geopolíticos que se van dando y España empieza a vivir en cierta manera de podríamos decir de los turistas prestados que vienen de zonas como Túnez Egipto Turquía incluso Grecia que son redirigidos hacia España esto pasó exactamente lo mismo en los 90 cuando estalló la guerra en la ex Yugoslavia pues de golpe recuerdo tengo recortes de prensa en que dicen los turistas europeos que iban hacia Alemania son redirigidos hacia el estado español etcétera etcétera ¿no? por tanto se está dando una situación en el que empieza a desbordar la cosa turística todos nuestros espacios y empieza a intensificarse en cuanto a la penetración en nuevos nichos de mercado podríamos decir ya no es solamente ese turismo que estaba en las zonas turísticas en las playas turísticas ¿no? que pues estaba allí los que vivían en las grandes urbes pues lo tenían como algo distante y lejano sino que empieza a penetrar en las vidas cotidianas de prácticamente todo el mundo ¿no? te vas incluso yo que sea a ciudades donde no habían visto un turista en su vida y de golpe pues empiezas a encontrar los turistas con los trolis que van paseando por las calles en busca de con el teléfono móvil ¿no? el alojamiento que tienen alquilado allí y bueno esta dinámica que se va amplificando de una manera además muy rápida es decir son unos cambios que se están dando de una manera súper acelerada es decir yo estoy intentando escribir algo sobre esto hace dos tres años y no soy capaz de sentarme porque cuando ya más o menos tengo las cosas tal pues se están pasando cosas nuevas constantemente y no hay manera de como de captarlo ¿no? es decir está todo pasando de una manera aceleradísima además todo esto se está dando en un momento en que está penetrando como os decía en nuestros espacios urbanos y se está expandiendo la frontera de mercantilización turístico hacia todos esos podríamos decir esos elementos construidos fabricados producidos colectivamente como serían los espacios públicos de golpe empiezan a ser fruto de esa mercantilización turística pero también de esos espacios privados la vivienda está cogiendo un nuevo auge podríamos decir se está realimentando una nueva burbuja inmobiliaria no solamente en las grandes ciudades sino en buena parte de todo el territorio español la inversión extranjera directa se ha vuelto a relanzar en la adquisición o la venta de inmuebles y en esto que se empiezan a rearticular movimientos de resistencia movimientos de resistencia sobre todo por lo que podríamos decir esa avalancha de la dinámica de la mercantilización turística de los espacios urbanos más en concreto anteriormente se estaba produciendo resistencias mucho más tímidas en las playas podríamos decir turísticas o en algunas de las playas turísticas del estado español y vemos como se está llevando a cabo un proceso de balearización de España no sé si os suena el concepto de balearización pero viene caracterizado o lo definieron los franceses a finales de los 60 para definir la urbanización masiva de la costa con todas las infraestructuras y equipamientos turísticos además esa balearización se caracteriza por ser una sociedad tremendamente desigual en que las condiciones de trabajo son de una tremenda explotación y con unos salarios muy bajos donde además campas sus anchas esos mercados negros que son tan tan florecientes por ejemplo en sociedades como la balear o la mallorquina la ibicenca marbella etcétera es decir el paradigma podríamos decir que se ha impuesto es el de la marbella del gil y gil para el resto del estado español y en los últimos tiempos que hemos pues ido detectando todas estas dinámicas y viviéndolas en carne propia ya que toda esta dinámica lo que va generando es un proceso también de expulsión de desplazamientos de amplios colectivos sociales generando problemas de convivencia en los espacios urbanos que antes eran espacios urbanos con turistas ocasionales cada vez más se van convirtiendo en espacios turísticos que no es lo mismo es decir no es lo mismo una sociedad turística en que todo está al servicio del negocio turístico a una sociedad con turistas donde eso pues forma parte del funcionamiento más complejo de esas sociedades por tanto lo que vamos es hacia una tendencia de una creciente turistización de la sociedad española con todas las consecuencias que podríamos decir que eso conlleva además en cierta manera esto se sustenta sobre algo de lo que esta mañana tanto Santiago como Emilio comentaban que es que en cierta manera el turismo se propaga se publicita como esa vía de escape de ese trabajo tan penoso alienante que nos castiga por tanto esa vía de escape es como esa ilusión ese paraíso al que escapamos y de hecho es un paraíso donde no hay nada material es como si el metabolismo que hay detrás de todo eso pues no existiera como si cuando tú te conviertes en un guiri ya no haces pedos porque no generas gases de ningún tipo ni utilizas recursos ni nada es como bueno simplemente son experiencias ilusionantes y por tanto es un break en la vida que digamos que tú llevas pues eso también tiene toda una serie de connotaciones importantes a la hora de la convivencia en los espacios pero por suerte como os decía en los últimos tiempos y de manera muy rápida los movimientos sociales se han ido articulando se están tejiendo en red todavía muy tímida pero empiezan a aparecer movimientos que van apuntando además con una solidez de argumentos apabullantes en el caso de Barcelona movimiento vecinal pues se ha convertido en uno de los principales acicáter del capital turístico en el que la principal oposición a la transformación la reconversión turística de la ciudad en Madrid sé que también se están articulando movimientos urbanos en contra de la turistización de los espacios urbanos y por ejemplo en el caso de Mallorca están apareciendo también nuevos colectivos como por ejemplo Ciudad para quien la habita que está denunciando pues todos los denmanes asociados al negocio turístico además en las cuentas del cuento turístico es muy curioso porque siempre nos dicen no el turismo genera tantos puestos de trabajo y nos da tanta alegría financiera a las arcas de la economía española etcétera etcétera y es un caso yo creo que podríamos decir paradigmático de ocultación de los costes sociales y las pérdidas que genera esa actividad por tanto aquí encajaría muy bien en muchas de las demandas que venimos haciendo por ejemplo desde la economía ecológica bueno vamos a ver hacer las cuentas de todo esto de lo que hay detrás lo que se mueve etcétera etcétera desde otras dimensiones por ejemplo la cuestión de los tiempos ¿no? quién es que trabaja en el negocio turístico pues sobre todo son mujeres y en qué condiciones y cuántas horas dedican y a qué las dedican ¿no? es y qué cobran por ello de hecho una de las otro de los frentes de resistencia que yo diría más interesantes de los últimos tiempos ha sido la articulación del movimiento de las limpiadoras de piso de los hoteles en colectivos como por ejemplo las Kelly's supongo que habréis oído hablar de las que limpian por tanto podríamos ver cómo empieza a aparecer una constelación de movimientos críticos contra la turistización de la sociedad española y espero que esto pues vaya cogiendo forma porque uno de los de los aspectos que más molesta al capital turístico es que le dañen su imagen su imagen siempre tiene que ser esa playa bonita y limpia esa imagen de la Barcelona olímpica la Barcelona limpia cosmopolita etcétera etcétera por tanto cuando ensucian la imagen podríamos decir que eso es algo que sabían los movimientos anti-gentrificación por ejemplo en Nueva York de que bueno si quieres que no gentrifiquen tu barrio manténlo sucio ¿no? pues en cierta manera de esta sería una de las proclamas contra la turistización de nuestras ciudades gracias buenas tardes yo soy Eva y estoy enormemente agradecida también de participar en la mesa porque además estoy aprendiendo un montón no sé si cambiarlo todo a estas alturas del discurso yo voy a hablar voy a enlazar con lo que acaba de contar Iván y creo que está bastante conectado con lo que se ha venido hablando hasta ahora aunque vengo un poco de colateral por ser historiadora ya me he pasado de modernista ya me he hecho contemporaneista historiadora actual y de la memoria porque no me ha quedado otra además no creo que se pueda ser historiador modernista sin ser contemporaneista y bueno quería comentar por encima al hilo de que bueno que surgen alternativas como resistencia dinámicas negadoras o pasivas frente al ecocidio y al genocidio actual que emergen en términos generales cuando emergen emergen porque se persigue vivir una vida nueva aunque sean de distinto ámbito entonces os voy a contar por encima como hace muy poco tiempo pues inserto en la línea de investigación de el proyecto de transiciones y colapsos que dirige Jorge pues tengo un proyecto de investigación que titulé posturi que no tiene que ver tanto con la postmodernidad como con el posturismo y el postureo como después haré referencia y sustitulado historiadores nemohistoria y los artesanos artesanos del pasado en la era posturística y vamos a intentar que trate de os voy a contar una historia de planificaciones no de cosas que están realmente funcionando acabamos de arrancar de la alienación identitaria que sufrimos en entornos urbanos en días de gentrificación y elitización que es como sabéis todos inseparable del desplazamiento desalojo migración de sus habitantes previos de la desaparición de su modo de vida de las relaciones que tenían de la aniquilación de la memoria que tenían se suplanta y de la reescritura de su pasado y de la imposición en esos mismos lugares de un nuevo modo de vida de nuevos comportamientos que afectan a los habitantes antiguos y modernos así que vamos a intentar atender a las resistencias frente a esos procesos y a sus identidades y propuestas y bueno desde luego existen pues muchos trabajos académicos y además acciones vecinales que revelan los motivos e intenciones reales de esos proyectos urbanístico-coloniales y además múltiples argumentaciones y muy sólidas para oponerse a ellos así que pues ¿por qué volver a tratar de la elitización gentrificación una vez más? ¿y por qué retornar volver a la expulsión desahucio de las clases marginales y trabajadoras asalariadas o no migrante obrera parada precaria frente a la pequeña burguesía intelectual? nosotros los gentrificadores y me meto dentro de la gentrificación porque todavía no sé hasta qué punto lo soy porque se trata de un proceso identitario que tiene una mano tan alargada pues que yo al menos no sé cuál es el final bueno recuerdo que en primer lugar se trata del nuevo colonialismo urbano y como ha hecho referencia a Iván no tan urbano cuando se mezcla con el turismo y como se dice en mi época todo es corte ya todo es urbe ya prácticamente y afecta la transformación del modo de vida mercantiliza estoy haciendo un recordatorio de lo que se ha venido diciendo creo durante la mañana los cuerpos los espacios las relaciones socioecológicas y además impone conductas y comportamientos capitalistas neoliberales feroces que acaban destruyendo la memoria de otros modos de vida y de otros comportamientos y además como hacía referencia hace un momento Iván vinculado al fenómeno de la turistificación o turistización el proceso se acelera y se desloca en el sentido literal se deslocaliza completamente bueno este proyecto es un proyecto muy discreto y además me temo que será aún más discreto más adelante y en principio pretende estudiar la elitización gentrificación en entornos urbanos que todavía no están completamente gentrificados que están en proceso muy muy acelerado de gentrificación como es este barrio en el que estamos ahora el barrio de Lavapiés y un barrio de Mallorca o un par de barrios en Palma en concreto que no puedo definir porque la reunión del grupo de Palma es el 2 de octubre entonces pues no puedo definirlo ahora mismo pero bueno hay un antropólogo que ha hecho su tesis sobre sobre la gentrificación de estos barrios y bueno gente que está experimentándolo tengo que decir que la elección de estos lugares y de otro tercero que no es un entorno urbano de ciudad pero que tiene un profundísimo impacto desde mi punto de vista tengo familia en Mallorca y por mi experiencia y la de mis conocidos y no sé si me equivoco o me lo diga Iván que es Alcudia porque tiene un enorme impacto ecológico natural yo he ido viendo el desastre el desastre horrendo a lo largo del tiempo que ha sucedido en toda la isla pero no solamente allí lo que nos importa analizar porque eso está muy analizado muy revisado y muy estudiado y tenemos curiosidad acerca de esto es abordar intentar abordar el complejo proceso desde los cuerpos de los afectados con los rastros de identidad identidades mejor dicho de clase de género de etnia asumidas o rechazadas sus relaciones y comportamientos en relación con su hábitat y como ha vertido Santiago esta mañana y ya de hace un tiempo somos cuerpo somos cuerpo a pesar de las dinámicas transhumanas y desde mi punto de vista lo del cuerpo incluye la identidad personal y colectiva que se ve reflejada en comportamientos y además está sumida desde la memoria histórica también nos importan más aquellos que están en proceso de desalojo este tipo de percepciones y de realidades de aquellos que están en proceso de desalojo que aquellos que gentrifican los gentrificadores la pequeña burguesía intelectual de la cual repito podemos en gran parte ser medida los académicos y no es tan broma que mucha otra gente seamos gentrificadores pero de entre los estudiados motivos de la colonización de esta clase gentrificadora pequeño burguesa pues nos interesa prestar atención a una cuestión particular que es los criterios de autenticidad que les mueven a venirse al barrio enfrentándolos a la definición previa de autenticidad identidad del barrio y sus historias como ambas partes narran dicha autenticidad y sus transformaciones en el tiempo es decir sus memorias la autenticidad construye identidad se redefine constantemente mediante la memoria mediante las experiencias y reacciona además frente a lo oficialmente histórico pero también frente a memorias previas que asume o que rechaza y eso afecta la transformación socioespacial y socioecológica al entorno y al modo de vivirlo por eso nos interesaba y nos interesa amplificar la memoria colectiva de las vecinas y enlazar esas memorias colectivas con los modos de vida buenos que se reclaman desde la resistencia porque son muy relevantes al menos desde nuestro punto de vista por locales que sean en relación con el impacto global en el siglo de la gran prueba además queríamos poner a prueba la investigación y a las investigadoras ponernos en el punto de mira como parte del caso de estudio porque es importante realmente importante tomarse en serio la cuestión de la elitización de la investigación académica de sus formas quienes la reciben para qué se escriben qué efectos causan la metodología en principio es transdisciplinar y con un enfoque de abajo arriba y vamos a intentar que sea bastante experimental pero su difusión que no sea la difusión vamos a intentar que sea una réplica inmersión pues será en un momento determinado la prueba del 9 de esta cosa bueno de momento muy buenas intenciones que ya sabemos que las carga las carga el diablo y en este querer dar voz a las alternativas ecosociales vecinales a las clases populares nos interesa visibilizar el enorme trabajo que como se ha comentado ya que ha realizado y realizan las redes que ya existen desde las más sólidas y genéricas como el museo de los desplazados hasta las más recientes a las que ha hecho referencia Iván específicas en concreto aquí en Lavapiés pues Lavapiés donde va y en Mallorca pues la que ha nombrado Iván que por un poco de respeto a la audiencia no voy a decir su nombre en catalán porque lamentablemente no sé catalán que además se definen como no solamente movimientos anti-gentrificación anti-elitización de esos de esos entornos sino contra el turismo y además en lucha compartida y lo que hacen es identificar y señalar lugares y modos de especulación los especuladores y además preguntar a las vecinas que cómo desearían en el mapeo cómo desearían que fueran sus barrios entre otras cosas tanto el trabajo de esas redes como los trabajos académicos nos permitirían analizar mejor el papel de la historia de la memoria y de la identidad en el proceso de desplazamiento los que se van los que se quedan y los que vienen pretendemos cuestionar eso que se llama patrimonio inmaterial vinculándolo con la materialidad de los lugares en los que esas experiencias han tenido tuvieron lugar o tienen lugar incluyendo las relaciones sociales y el entorno y además nos interesa especialmente atender a los vecinos más vulnerables que son menos conscientes probablemente y menos activos en dichos procesos es decir que por lo general ofrecen menos resistencia a estos procesos pero que igualmente los sufren como la gente mayor o los inmigrantes intenta reflejar sus experiencias silvanando memorias de forma conjunta con otras vecinas y como en los casos anteriores hay mucho hecho en concreto para este barrio desde colectivos como migración y convivencia de Lavapiés o de Asilim u otros muchos quizás sería interesante y aquí estoy especulando como voy a seguir especulando porque esto son propuestas y toda la ayuda que pueda recibir y sugerencias son bienvenidas realizar talleres contando con medios audiovisuales y fotografías que generen debates entre personas menos involucradas y por tanto conciencia a la vez que que se establezca memoria es decir por poner un ejemplo que cuando se recuerde cuando esta gente más vulnerable que está viendo que el barrio se pone bonito y que no va a ser expulsada de él y que diga bueno pues ahora está mucho más bonito lo hablábamos Adrián y yo en la comida pues que tienen la memoria estancada como en un clavo en los años 80 cuando había un problema de droga pero sencillamente no pueden retornar hacia atrás porque se ha quedado encasillado en ese momento ese momento crucial impide recordar otro tipo de vivencias previas que hacen que se asuma el completo cambio del barrio que se está produciendo de una forma absolutamente acelerada como decía Iván pero vamos al punto que yo no conozco mi calle si dejo de venir un mes porque me la cambian entonces pues creo que sería interesante retornar a memorias anteriores y poder tener una conversación entre todos y también creemos que es interesante identificar tensiones y tratar de sacarlas a la luz entre gentrificadores gentrificados desplazados en desplazamientos a un habitante entre todo este tipo de gente en relación con la forma de comportarse de vivir habitar cuando la frontera es difusa y todos pretenden alcanzar la vida buena y sobre esto ha habido un poco de debate esta mañana porque realmente hay problemas aunque hay movimientos que se están forjando de forma sólida el problema que suele suceder cuando en lugares como por ejemplo este barrio en que hay una trayectoria de resistencia bastante larga y bastante fuerte es que la gente tiende a dispersarse por pequeñas diferencias de opinión que en el fondo frente a un problema mucho más grande quizá sean resolubles incluso desde la discrepancia porque no dar cabida a la discrepancia voy a poner un ejemplo la tensión existente a raíz de iniciativas fundadas en principio contra el capital pero que acaban resultando gentrificadoras hasta cierto punto como por ejemplo la creación de grupos de consumo agroecológico los grupos de consumo agroecológico en Lavapiés pues tienen mucha fuerza gracias al trabajo de las jornadas agroecológicas de Lavapiés van proliferando se organizan a través de la red agroecológica de Lavapiés la RAL y bueno en principio empiezan funcionando de abajo arriba con un tipo de toma de decisiones luego la cosa se va alterándose y hay un punto en el que empieza a considerarse por parte de otro sector que este tipo de grupos de consumo son elitistas porque requieren dinero para participar más en un momento en el que precisamente el dinero no sobra donde se plantean formas de economía alternativa que si como cooperativas en que puedes sencillamente trabajar a cambio de poder conseguir tu cesta de verduras o bien cooperativas intermedias o como se acaba de montar bueno se ha montado hace un año y pico grupos de consumo colectivo socioecológico la red de economía solidaria de barrio que no se origina aquí pero que tiene su fondo aquí en que hay cabida para el uso de moneda social en caso de no tener el dinero para poder cubrirlo es decir otro tipo de alternativas otro ejemplo con fronteras un poco menos difusas pero también controvertido puede ser la diferencia entre determinados centros sociales como pueda ser la tabacalera y otros voy a citar no todos los que se han ido cerrando estos últimos años que son infinitos bueno no son no son infinitos pero son muchos sino los dos existentes ahora mismo que yo conozca en el barrio como tal que son corrégeme Adrián si me equivoco la quimera y la ingobernable que bueno pueden pasar por analizar el papel de los artistas en el papel de la gentrificación del barrio que en principio pues además de nosotros los intelectuales pues son otro grupo que está en el punto de mira como clase gentrificadora incluso aunque aunque intenten hacer contracultura o hagan al principio contracultura y bueno en el barrio pues todavía son muchos y plurales pero desde luego los centros sociales son bastante distintos o radicalmente distintos en en su orientación aunque en ambos se da cabida a diversos colectivos que habría que mirar es decir que a la elitización le gusta la contracultura pero no pienso que no debería aplicarse completamente necesariamente a la inversa si alguien quiere pintar pues que pinte o que haga teatro a lo mejor se puede hacer y también quisiéramos revertir los resultados de la investigación en los campos que cubrimos de momento que son pues la historia la psicología ambiental la antropología la sociología la fotografía y la filosofía en formatos que resultan inteligibles para el mayor público para mayor público si es posible utilizando vídeos también y que la difusión no fuera difusión sino un proceso de cotransferencia y fomentar dinámicas que logren alterar patrones de comportamiento urbano como ya se han hecho o al menos recogerlos y también tratar de fomentar otros por ejemplo se han hecho paseos y se hacen paseos por el barrio de otro tipo otra forma de caminar de moverse de andar de explicar el urbanismo vinculada a la historia o no rutas lentas se han hecho rutas que tratan de escuchar la ciudad en lugar de verla desde otro punto de vista y bueno pues existen acciones tan sencillas como las que se hacen desde los movimientos sociales como es saca de la mesa y las sillas y la tortilla y quedas un día a comer en mitad de una plaza o sencillamente sacas una silla y te pones a pasar la tarde si es que tienes tiempo que nosotros no lo tenemos que es uno de los problemas por la aceleración a pasar la tarde a ver qué sucede bueno esto último me permite retomar la cuestión de la vida buena y del tempo lento y las pausas que permiten sentir perdón reflexionar y dialogar que nos conectan con el pasado y con la historia y nos gustaría conseguir tratar de hacer un nuevo modo de historiar de hacer historia para este momento de turismo globalizado en que como decía hemos llamado posturi por tratarse de lo que algunos consideran una era posturística no por no ser deaturística sino por ser un turismo de una calidad diferente y además porque implica a nivel individual o a nivel personal mejor dicho implica la repetición de una serie de acciones de forma de vida de gestos de movimientos de forma de comportarnos que reiteramos sencillamente por mimesis en relación con la abundancia de imágenes de los medios de comunicación y de las redes sociales es decir tratar de no pensar que lo más íntimo de nosotros mismos está fuera de nosotros como Dios como pensaba San Agustín pero que no esté en Facebook o sea puede estar también una parte de nuestra intimidad en el entorno del que formamos parte bueno yo no creo tampoco igual que han dicho mis mis colegas a lo largo del día que hayamos llegado al fin de la historia porque mientras quede un occidental pues habrá una narración que justifique su lugar en el mundo pero que sí creo que hay un género que está muriendo que es el de la distopía por faltar el elemento ficticio parece que lo peor está pasando ya lo único es que a lo mejor no nos ha pasado prácticamente a nosotros todavía siendo un hecho el colapso civilizatorio y el ecocidio eso supone plantearse un fin del tiempo para nuestra civilización ahora bien el tiempo cuando se le plantea un final se convierte en un tiempo apocalíptico sino mesiánico yo diría que incluso cuando se pone fecha directamente escatológico pues una vez que el tiempo deviene en mesiánico la percepción del pasado del presente y del futuro se pueden alterar y de hecho suele ser así y es algo que creo intuyo no lo conozco pero intuyo que lo sabía muy bien en Engels que se pueden generar revoluciones de hecho pues no es raro que se fijara en la revuelta de los campesinos porque es un momento de ese tipo es un momento en el que hay una percepción apocalíptica muy fuerte solo que bueno en este caso realmente hay un escatón bueno por eso alguien interesado en mantener el estatus quo lo que hace negar la mayor el desastre global así puede perpetuar la ficción histórica de progreso de la humanidad y supuesta mejora del mundo en una percepción lineal del tiempo y además por supuesto cuenta con un apoyo mediático enorme y además debe fomentar las fugas de la realidad creando hiperrealidades que la encubran las utopías transhumanas producen nuestra distopía actual la constante de ambas huidas es que ambas permiten perpetuar este modo de vida hiperconsumista y de hecho incrementarlo al punto de que el cuerpo y la propia identidad sean elementos centrales del mercado cosificados sin contexto sin ecología las nuevas tecnologías son apéndices del propio cuerpo las gafas 3D las aplicaciones biométricas de smartphones y bueno no voy a seguir citando cuestiones tecnológicas que ignoro y que me aterran pero están ahí el caso es que esto afecta de un modo diferente a nuestros comportamientos tanto para invadir barrios las nuevas tecnologías como para oponer resistencia pero ya voy terminando como decía a la vez estos tiempos de colapso civilizatorio y ecológico mesiánico o escatológico con un final concreto en estos tiempos se puede aplicar lo que Marx advertía en 1852 sobre momentos revolucionarios la gente puede reescribir el pasado conjurando sus fantasmas para presentar de nuevo el escenario de la historia mundial reescribir la historia podría significar actualizar el pasado constantemente atendiendo al presente y el presente sería central de cara al futuro un futuro que ya no se puede atisbar en ese momento una vez que se es consciente del escatón de forma lineal el pasado como el futuro podrían resultar impredecibles en el sentido de que ni fueron ni serán como nos lo habían contado y las reflexiones del pasado sobre el presente desde el presente sus actualizaciones constantes podrían ser reveladoras en muchísimos sentidos de modo que el drama que estamos viviendo puede ayudar a centrarse en el aquí y el ahora y resultar determinantes para alterar por una parte nuestro comportamiento cotidiano y como consecuencia para generar acciones de cara a ese futuro siniestro abriéndolo en cierto modo generando alternativas como las biografías o las historias de vida hay momentos o eventos que reescriben todo el pasado de un golpe y por tanto el futuro por ejemplo decía Remo Bodei es el caso de cuando te enamoras de repente toda la biografía se reescribe de cara a ese momento bueno recurrir a la memoria y acumular esos momentos darles la relevancia que tienen supone centrarse en un presente radical consciente de su huella y impacto hacia el futuro y eso implica de por sí un cambio de actitud hacia la temporalidad y el modo de vivir una vida que desde luego biográficamente biológicamente también es finita una actitud divergente respecto a la aceleración constante que impide mirar escuchar el silencio la reflexión las realidades vernos sentirnos en contexto y recuperarlo y reformarlo y existe un nes entre la percepción del tiempo el análisis del pasado y nuestro nicho espacio temporal el tiempo lento nos revela que somos en relación y en contexto a nivel cotidiano local y global y local si nos ponemos su denegación por el modo de vida impuesto puede hacernos reaccionar frente a esos cambios que tienen lugar en nuestro entorno más cotidiano nos tocan el cuerpo si nos tocan la identidad y viceversa y los cambios en la conducta cotidiana y local tienen implicaciones sistémicas es decir una vez que uno se da cuenta de eso es capaz de a lo mejor puede pegar el salto así que es importante tomar conciencia de ese cúmulo de identidades y las acciones gestos comportamientos asociados y para eso pues a lo mejor se podrían realizar talleres a diversos niveles sobre cambios producidos en determinados lugares entendidos como espacios socioecológicos y lugares de la memoria y identidad y reflexionar sobre los mismos desde lo personal desde lo corporal desde la experiencia tratar de dar visibilidad a la huella socioecológica de los pequeños gestos reconstruir las historias colaborando la historia académica con la recordada tratar de reescribir la historia junto a las vecinas en fin se trata de realizar un ejercicio de conciencia y reflexión colectiva centrada en la identidad comportamientos de las vecinas en contexto espaciotemporal relacional en su nicho cambiante en esa pequeña bahía que está siendo inundada de aceite y plástico y de que seamos conscientes que somos parte de ella y ella de nosotros y que nosotros no somos un selfie que colgar en facebook y bueno toda ayuda es poca muchísimas gracias gracias por estar aquí hasta ahora todavía soy consciente de que más o menos hemos cubierto el tiempo que era para las intervenciones así que intentaré ser muy breve para que nos dé un poquito un momento por lo menos para discutir lo que yo quería plantear viene un poco al hilo de la discusión que comenzábamos esta mañana junto con Santi y con Emilio no voy a ahondar porque no hay tiempo porque no tendría mucho sentido en el horizonte que venimos dibujando cuál es nuestra situación en estos primeros años del siglo XXI de lo que quiero hablar aquí un poco es de cuál es mi punto de vista de cuáles son los fenómenos principales a los que podemos atender o que conforman ese horizonte hoy y en base ahí donde pongamos el peso a qué fenómenos o qué dinámicas creemos que son las más importantes qué es lo que se nos ocurre que podamos hacer simplemente una precisión la propuesta no pretende ser la única y la mejor del mundo es decir que el punto de vista que manejo aquí es que hay necesariamente una diversidad de estrategias o sea no hay soluciones unívocas no hay determinación en la historia no es que yo tenga aquí ninguna llave mágica etcétera o sea se plantea como propuesta en el sentido de que colabora y que convive y necesita de otras muchas y esto me parece importante decirlo entonces para ilustrar esta propuesta y la centralidad que tendrá en ella pensar en qué es y qué ha sido y qué era el mundo rural creo que me hace falta aunque solo sea mínimamente decir tres cosas sobre qué creo que es muy importante y lo que ha pasado en los últimos siglos ¿por qué? porque bueno creo que venimos de un siglo largo en el que básicamente ha habido una interpretación de lo que ha ocurrido que creo que ha pecado a veces de un poco estrecha que ha tenido si queréis pues un gran monismo interpretativo ha pensado básicamente en el capitalismo ha interpretado el capitalismo sobre todo como esa dinámica de valorización del valor de mercantilización etcétera y en ese sentido ha estado también en muchas de sus expresiones muy 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 dominada por esa ideología del progreso por esa ideología que tenía que ver con avanzar crecer industrializar dejar atrás el pasado en cualquiera de sus formas ya fuera porque no había otra opción ya fuera porque fuera deseable ya fuera porque fuera condición de posibilidad de una emancipación social yo creo que en ese relato con excepciones como por supuesto siempre hay gente que ve las cosas en su momento se han dado poca importancia a otros dos fenómenos que creo que son al menos igual de importantes uno de ellos sería la disolución comunitaria hay mucha gente que ha analizado esa cuestión poniéndola de alguna manera como una consecuencia de esa dinámica del propio capital vamos a decir de valorización del capital yo creo que amparado por varios autores tiene una tiene una entidad propia y que no podía haber pasado lo que ha ocurrido si no hubiera sido a partir de la depredación de lo que era un orden comunitario bastante generalizado un orden comunitario en el mundo rural donde el organismo fundamental pues casi siempre fue esas organizaciones comunitarias del ámbito de la familia y de la familia ampliada pero también en el orden del urbano y si nos vamos a la ciudad medieval como gran referente pues veremos que existía una organización comunitaria muy refinada partiendo por ejemplo de cosas como gremios mucha legislación interna que de ahí se dotaba etcétera el proceso industrializador y lo que supone tanto a nivel material como político y como simbólico pues necesita disolver todo eso tenemos como si queréis pues el paradigma la acumulación originaria la descripción que hay pero también podemos entender en los diferentes éxodos rurales y las diferentes ofensivas estatales para de alguna manera erosionar lo que eran las bases materiales que podían mantener todas esas estructuras comunitarias fundamentalmente los territorios comunales que son quizá uno de los más danificados de todo este siglo XIX siglo XX por supuesto la dinámica de valorización del valor que yo creo que es central simplemente introduciría el matiz de la importancia que tiene un proceso que quizá podemos comprender como previo que es el proceso de la monetarización o sea para que algo se pueda mercantilizar pues primeramente tiene que ser de alguna manera reducible tiene que entrar dentro de las reglas del juego de las posibilidades de aquello que se puede convertir en una mercancía y en gran medida eso tiene que ver con poner precio a muchas cosas que nunca habían tenido precio y en esto también hay una discusión que creo que es interesante hacer que tiene que ver sobre todo con el papel del Estado y qué papel se le ha dado el Estado en ciertas reflexiones ¿por qué? porque a día de hoy parece muy evidente que estamos incurriendo que se están desarrollando dinámicas de mercantilización privatización en ámbitos por ejemplo como la sanidad en ámbitos como la educación hay un gran movimiento una gran oposición pero lo que no suele ser un diagnóstico tan compartido es señalar que en realidad lo más importante quizá no ha ocurrido cuando eso sea mercantilizado que sin duda supone un cambio cualitativo muy relevante sino cuando eso sea mercantilizado cuando ha dejado de ser por alguna manera el cuidado o ha dejado de ser la transmisión del conocimiento una de las atribuciones que pudiera tener un cierto entramado comunitario y pasa a depender de un organismo abstracto como puede ser el Estado cuando se hace cargo de todo eso que de alguna manera ya lo monetariza y no lo monetariza porque cobre a la gente por esos servicios sino porque constituye toda una serie de estructuras en donde hay personal que sí es asalariado todo ese personal funcionariado que se hace cargo de esas funciones a cambio de un salario entonces en ese sentido eso supone una monetarización previa a una mercantilización que es su condición de posibilidad esto creo que es mucho más importante si pensamos a día de hoy en todos los fenómenos que cada vez tienen también más relevancia de monetarización y mercantilización de muchas formas de vida que son quizá más novedosos y que están de alguna manera pues encabalgando de manera mucho más rápido un primer momento monetarizador con un momento mercantilizador y esto estoy pensando por ejemplo en todas las ideas de las patentes biológicas como una gran parte de los conocimientos tradicionales médicos o a nivel de producción agrícola pues son primero patentados monetarizados y después mercantilizados y puesto a funcionar en esta dinámica de valorización del valor la dinámica yo creo que es similar y que tiene aplicación para otras cosas pero básicamente sería esa y luego un tercer punto obviamente todos conectados que sería el de la burocratización a la disolución comunitaria pues igual según ciertos autores pues le corresponde el nacimiento de una cierta concepción de sociedad el nacimiento de una cierta concepción de individualidad y ojo porque también yo creo que es problemático esta equiparación que solemos hacer de sociedad capitalista individualismo y sociedades premodernas pues una especie de mente colmena como si la gente allí no tuviera mucho que decir seguramente había condiciones mejores para una verdadera individuación en sociedades premodernas al menos en algunos de sus contextos y vuelvo a hacer referencia a esas ciudades por ejemplo medievales etcétera que las que tenemos a día de hoy en donde estamos bastante por así decirlo bueno el horizonte de nuestras posibilidades de elección y de individuación está bastante estrechado por lo que se ha venido a llamar como sobremasificación por el gran impacto que tiene en la constitución de nuestras subjetividades un poder o una serie de dinámicas de subjetivación que tienen muchos medios a su disposición y la cuestión tecnológica en eso es central porque si pensamos en un estado sin mucho andamiaje por ejemplo tecnológico pues las capacidades que pueda tener de difundir cosas tan sencillas como la escuela y el papel que puede jugar o simplemente conseguir que la gente le pague los impuestos o tener presencia en forma de una determinada institucionalidad pues eso sin coches eso sin carreteras eso sin comunicación a distancia es bastante complicado mientras que a día de hoy resulta algo relativamente sencillo y según vamos teniendo ese tipo de utillaje pues va siendo más sencillo también el que de alguna manera la sociedad tenga una presencia o sea tenga una omnipresencia en el modo en el que desarrollamos nuestra vida en casi todos los sentidos vamos perdiendo espacios propios espacios autónomos y luego entraré en eso para la socialización y la individuación y cada vez más eso queda en espacios que son abstractos que son espacios de sociedad espacios burocratizados Castoriadis yo creo que tenía una fórmula que resumía esto bien cuando hablaba de que lo que se ha puesto a funcionar y lo que se ha creado es un determinado imaginario capitalista y claro hay que tener mucho cuidado cuando uno dice imaginario y habla de Castoriadis pues no piensa solamente en la cuestión ideológica la cuestión de ideología sino que piensa en una conformación mucho más general hay una por supuesto una conformación ideológica una conformación ideológica que no es solamente aquello del mercadillo de las ideologías sino que tiene que ver de manera muy profunda con cómo interaccionamos con lo real o sea es decir ese imaginario no es una opción más sino que básicamente es lo que determina qué podemos ver y qué no qué consideramos que puede ser posible o no casi que entra dentro de lo real y qué no como cosas como la transustantación no me sale la palabra ahora pero vamos en la edad media la gente si se creía que la hostia se convirtiera en carne y esto no entra en contradicción con que exista un cierto espacio para una racionalidad de lo real que eso nos llevaría al debate epistemológico pero de hecho a nivel social era real no quiero decir que aquello se convirtiera en carne pero tanto da porque si a nivel social era real pues a todos los efectos o a casi todos los efectos era real lo mismo que nos pasa hoy con la cuestión ecológica por mucho que sea mentira que no podemos crecer exponencialmente para siempre como creemos que si es verdad pues a todos los efectos como sociedades actuamos así entonces ese es el tipo de realidad a la que me dirijo pero también en la propia constitución material o sea el imaginario tiene que ver también con cómo se constituye materialmente el mundo en un determinado momento entonces este imaginario capitalista Castoriadis lo resumía diciendo que era el de la racionalización y yo creo que en esa idea de racionalización y el largo debate que hay a ese respecto pues se encaja bastante bien estas tres ideas de disolución comunitaria monetarización y valorización del valor y burocratización es un proceso de mayor abstracción que tiene que ver también con una cierta ruptura con la naturaleza bueno esto me lleva a señalar que este tipo de proyecto que creo yo que es el característico de las sociedades modernas industriales en las que aún vivimos y eso también abriría otros muchos debates no sé si alguno de esos luego se abrirá pero soy consciente que todo lo que digo puede ser debatible solamente ha sido posible obviamente depredando el mundo natural pero también depredando las comunidades humanas y las sociedades humanas y uno de los instancias o uno de los espacios que ha sufrido especialmente este proceso de transformación ha sido el mundo rural el mundo rural y en concreto las sociedades campesinas han tenido que ser sacrificadas prácticamente en su totalidad para que se pueda conformar el mundo tal y como existe hoy claro con esto lo que quiero decir es que me parece que hacemos un ejercicio muy pobre al pensar en las sociedades rurales porque mantenemos una serie de prejuicios que básicamente las convierten en algo así como aquello que tenía que desaparecer y en ese sentido creo que hay pocos casos aunque hay excepciones que para mí han sido muy importantes por lo útiles y por lo notable que ha sido mi pensamiento de comprender que en ese mundo campesino hay una excepcionalidad cultural metabólica y simbólica hay una excepcionalidad antropológica que hay que reconocer que permea sus formas de vida a nivel general claro esto en el mundo indígena parece como mucho más sencillo de ver porque como además les hemos dado todo nuestro barniz un poco orientalista y es la cosa más bueno pues lo más guay son los otros que aún no sobreviden aunque sabemos que es mentira solamente hay que faltar allí para ver que no es así pues a nuestros propios bisabuelos no les damos ese privilegio por lo que se ve como no molan pues no no les reconocemos esa excepcionalidad pero en realidad sí que la tienen ojo que tengan una excepcionalidad no significa que sea positivo todo lo que conforma esa configuración vital y antropológica significa que es diferente a la contemporánea digo también ese matiz porque claro a nivel cultural simbólico pues estamos hablando de sociedades que epistemológicamente tienen una relación muy diferente con el entorno que las rodea tienen esto habría mucho que desarrollar pero no se mueven en el ámbito de la extracción en gran medida tienen un conocimiento que se centra fundamentalmente en lo local y que tiene una gran exhaustividad en conocer un poco qué es lo que con lo que hay cercano y no tiene la mirada tanto puesta hacia afuera tiene sus propios órdenes rituales su propia organización del tiempo en gran medida y sobre todo y especialmente a nivel metabólico tienen un poco el conocimiento que quizás es de los más necesarios que tenemos ahora de cómo vivir con lo que tenemos cerca por resumirlo qué tenemos que hacer y cómo se hacen las cosas en el sitio donde estamos esto básicamente yo creo que se podría decir que a nivel mundial desaparece esta excepcionalidad en torno a los años 60 Pasolini quizás es uno de los que lo ha señalado más poéticamente no quizás con más rigor intelectual pero más poéticamente y por ejemplo aquí pues Santiago Albarrico también habla del fin del neolítico al fin de un algo compartido que se alarga mucho tiempo y que tiene que ver con eso de que casi todas las sociedades campesinas se parecen bastante y tiene una serie de características compartidas que desaparecen y esta desaparición creo que es importante porque esta desaparición junto con la desaparición de los pequeñísimos discursos que atendieron que en el mundo rural había un punto de partida para una transformación revolucionaria de la sociedad quizás infinitamente más interesante que la que podía suponer el mundo proletario y el mundo industrial renaciente también yo creo que uno de los ejemplos más bellos de esas excepciones es Carlos Levi si leéis alguna vez Cristo se paró en Éboli hay unas páginas muy bellas en ese sentido pues yo creo que compartiendo esa sensibilidad esa desaparición supone un menoscabo bastante grande para un proyecto que pudiera plantear hoy una cierta autonomía a nivel de lo social ¿por qué hablar de autonomía o de libertad o de emancipación todavía hoy? pues dice Emilio ya se pasó el momento de eso y eso no nos va a servir yo creo que es lo único que nos va a servir porque en gran medida y con todos los límites que vayamos a poder tener el cambio climático seguramente vaya a ser inhabitable gran parte del territorio gran parte de esos conocimientos no nos van a servir habrá mucha dificultad en el sentido de muchas tensiones que generan una conflictividad tremenda bueno hay muchos elementos que ahí entran en juego pero lo que me parece bastante importante es que a través de otras instancias como discutíamos antes como las instancias institucionales de tipo estatal es muy difícil que una transformación del tipo que necesitamos que parte por una transformación de ese imaginario en un sentido amplio que lo enfoque en la dirección de la autonomía vaya a ser posible de realizar y esto creo que es la discusión que vamos a tener porque cuando pensamos en autonomía o pienso en autonomía desde luego pienso en conseguir autonomía material una de las principales problemáticas que tenemos a día de hoy y se ha ido apuntando es justamente el nivel de complejidad y el nivel de dependencia que hemos generado a nivel mundial el más pequeño de nuestros actos tiene consecuencias terribles casi imposibles de asimilar y de alguna manera todo lo que se ha constituido a nuestro alrededor es necesario para que nosotros podamos vivir cada día que pasa por decirlo de manera muy sencilla entonces en ese sentido generar una autonomía material ya no es solamente condición de posibilidad de una vida libre sino de una vida secas si lo que vamos a tener es que depender seguramente de todos esos mecanismos que van a empezar a no funcionar o si siguen funcionando seguramente a ser capitalizados y hegemonizados por los actores sociales que van a estar enfrente de nuestra pues un mínimo de autonomía material parece relevante también autonomía política yo creo que esto es también muy importante si no hay por lo menos un intento de abolir esa separación entre dirigentes y ejecutantes si no hay ese intento por democratizar radicalmente el mundo de las instituciones sociales nos vamos a ver enfrentado sí o sí a horizontes de ecofascismo porque va a haber una diferenciación en el seno de lo social que va a dejar en la cuneta a mucha gente como ya la deja hoy como la deja hoy a nivel mundial en otros lugares y en nuestros propios territorios pero también y la más relevante una mutación simbólica una mutación antropológica una transformación antropológica como la que venimos hablando y esa transformación antropológica lo decía lo decía antes no creo que el Estado tenga la capacidad de hacerla la construcción de subjetividades es mucho más importante creo hoy cosas como los productos culturales u otro tipo de vivencia las nuevas tecnologías etcétera y además tampoco se hace en el vacío o en la pura extracción sino que requiere también de esas otras transformaciones materiales y políticas para darse o sea es decir que para dilatar el horizonte de lo posible es muy difícil que lo vayamos a conseguir leyendo un libro por así decirlo aunque va a tener mucha importancia o sea esa dilatación esa transformación ese cambio de valores se tiene que dar yo creo a través de la práctica y en ese sentido es donde en un artículo que escribimos junto con Helios Escalante que está aquí también hoy en Viento Sur pues pensábamos en cuál puede ser el espacio en el que se puedan dar este tipo de cosas se pueda construir o se pueda puede haber una mayor posibilidad de trabajar a la vez en la construcción de autonomía en todos esos ámbitos con la problemática que supone la necesidad obviamente de apelar a mayorías y la necesidad también de hacer frente a procesos por ejemplo como los procesos extractivistas que sobre todo en Latinoamérica pero también aquí o sea solamente hace falta ver todos los proyectos extractivistas que se están desarrollando y luego lo podemos hablar pero no estamos ya en el primer mundo a nivel de extractivismo o sea estamos en lo peor de lo peor bueno pues en ese sentido pensábamos que ciertas luchas en defensa del territorio y ciertas propuestas de recuperación o retorno a espacios rurales que no son rurales o sea es decir la extensión de estas dinámicas han permeado el todo social y no hay vida rural en el mundo rural sino que hay vida urbana hay infraestructuras para la vida urbana y hay deseos urbanos esto es muy relevante pero entendíamos que ahí es donde quizá puede haber un espacio que no existe o sea un espacio donde se pudiera construir en tanto que si existen cosas por ejemplo la posición al aeropuerto en Notre-Dame de Lens en Francia es un gran ejemplo una posición que construye otras formas de vida que se sitúa en un territorio ocupaciones de tierra en Andalucía que también cumplen un poco el mismo papel ciudades en transición ecualdeas con el riesgo por ejemplo que tienen estas últimas de cierto aislamiento y demás pero bueno existen esos espacios en los que yo creo que ese resituarse en una fuera de la ciudad permite construir autonomía material lo que aquí es altamente imposible porque tienes algo alrededor de lo que puedes comer y de lo que puedes hacer algo que políticamente parece también más compatible sobre todo por la cuestión de la escala porque parece bien difícil pensar cómo se puede reorganizar de manera democrática ciudades como estas lo que no significa que no tengamos que ir en esa dirección y sobre todo en este tipo de transformación simbólica y no entraré ya en mucho detalle en eso creo que la necesidad de enfrentarte a la limitación que tiene tu propio cuerpo pero la limitación también de ser un cuerpo necesitado y de tener que abordar esas propias necesidades ese contacto que es diferente con un territorio que no es el territorio urbano y que en ese sentido pues tiene otros actores como puede ser el mundo animal como puede ser el mundo vegetal como tiene otros ritmos como puede ser una desaceleración eso ¿me habéis entendido? desaceleración como por otro lado esa posibilidad de un contacto comunitario mucho más estrecho pues yo creo que tiene la potencialidad de ser un espacio privilegiado para pensar en esa construcción de autonomía que creo por otro lado que es la única posibilidad por remota que sea como todas de las que aquí hablamos por otro lado ya hemos ido fijando de que lo que tengamos a la vuelta de las próximas décadas sea algo más que un mundo en el que uno no se muere sino que sea un mundo en el que se pueda vivir de alguna manera porque si no parece que se complica un poco el horizonte de lo posible no sabe uno si quiere sobrevivir o preferiría no hacerlo la verdad pues bueno eso muy en resumen lo siento por esto pero eso sería todo gracias 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 Gracias.